Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Valladolid, en la decimotercera edición del Salón de Castilla y León del cómic y el manga. Aquí en la Feria de Muestras de Valladolid. Se trata del Salón del cómic y la manga, y manga de Castilla y León. Bueno, esta edición son los días 9 y 10 de marzo del 2019. Y aquí vienen los horarios y aquí tenemos los carteles publicitarios a la entrada de la feria. Vamos para allá amigos, acompañadme en esta aventura con manga. Vamos para allá amigos. Hemos sacado la entrada para entrar y asistir a este evento y la tenemos aquí. Nos ha costado 6 euros. Vamos para allá amigos, acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. Vamos para allá. Hola, ¿tú de qué vas? Yo de Rey Ayánime de Evangelion. Ah, pues muy bien, estás genial. Además con las lentillas esas, bueno, bueno, rojas, estás genial. Me encanta. Gracias. Enhorabuena, ¿eh? Hasta luego. Vamos para allá amigos. Aquí vemos los distintos stands. Ahí pone agullidos de silva julio-olio. González. González. Unas manos con unas garras. Igual, también es el castillo arriba. Esto es una bodega de pulsa. Esto es una espada. Esto es una espada. Impresionante amigos. Gautitos de silva. Grandes afuñas. ¿Me entiendes que le he puesto un poco de llevar? Sí, fíjame. A ver. Te he puesto un poco. Sí, muchas gracias. ¿De qué? Sí, sí. Lo voy a decir que es una saga literaria. Fantástica. De novelas fantásticas. Son cinco libros. No tenemos publicado. Ah, más alto. Sí, sí. No tenemos publicado dos en el mercado. Ah, sí. Le he puesto un poco de qué va la historia. Sí. La historia, la verdad, es de salir para afuera. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Claro. Sí, sí. La historia. Sí. Es que estando ingresado yo en el hospital, esto es verdad, yo vi un sueño. Ah, sí. Sí, así va toda la historia. Qué bueno. Sí, está muy bien el principio. Qué bueno, qué bueno. Yo salgo del hospital, comienzo a caminar y veo de repente el hospital, un flash, y es un edificio en ruinas. Ah. Continuo caminando. Sí. Y en el suelo veo la carretera de repente en otro flash y es un camino. Ajá. Me miro la mano. Sí. En mi mano es esta mano. Del trance me saca una voz, que es la voz de mi amigo, Atom. Ah. El general ya luego le presentaremos este personaje. Sí, sí. Yo soy el rey lobo Yagú. Ajá. Que lleva treinta y tantos años cautivo en la tierra. Ajá. Han conseguido llevarle de vuelta su mundo a Arnos. Sí. Y él estaba en este mundo mediante, por medio de una maldición. Sí. Que le había inclinado el rey Yuko. Ajá. O sea, el mundo de Arnos es invadido por los hombres. Sí. El rey lobo regresa. Sí. Tiene que recuperar la memoria. Sí. Y una vez de ahí, volver a unificar todos los clanes bajo su estandarte para pelear contra los hombres, contra el enemigo invasor. Sí. En este primer libro es un poco la presentación. Sí. De los personajes que te explican. Tenemos un poquito de historia, aunque sea novela fantástica, un poquito de historia real. Descubrimiento del nuevo mundo. Ajá. Period reconquista. Ajá. Porque Arnos está como está, debido a que podía estar de otra manera, pero los antiguos, reyes, los señores antiguos, lo que hacen es que no creen que una mujer, hembra en este caso, porque son, esté cualificada. Ajá. Y la dan la espalda. Ajá. ¿Qué hacen? Por lo que dice Julio César, mi vida y vencerás, ¿no? Y así está un poco. Sí. Entonces, para tocar el tema femenino, ¿no? Pues tengo amigas que me ayudan para que me den su punto de vista. Porque yo, por el punto de vista de los hombres, pues ya lo sabemos. Sí. Pero yo quiero saber, a mí me gusta indagar y tal, y digo, las pongo en las historias, y hay a saber que las parecen. No, pues mira, los antiguos antiguos y me lo escriben ellos. Ajá. Hay trozos donde yo, ¿no? Y prefiero que lo escriba una mujer. Bien. Desde su punto de vista. Estupendo. O sea, que genial. Y me ayuda mucho. Ahora estoy hablando con unas amigas, porque en el tercero estamos con unas torturas. Sí. Y digo, les someto a tal y dicen ya, coño. Y me dan su opinión y genial. Porque así, cuando alguien lo lee, dice, sí. Esto suena como que es femenino cuando ha escrito una mujer. Sí, sí, claro. Y digo, sí, pues yo puedo escribir lo que pienso. Real. ¿Está? Real. Real. Y tenemos los clases. ¿Está bien? Impresionante, amigos. Impresionante. Impresionante lo que se puede llegar a hacer. Aullidos de Sirga. Julio González. El despertar. Yo soy el rey. Nos vemos el lobo ante la luna llena. Impresionante. Y precioso, amigo. Impresionante. Impresionante. Seguimos. Tenemos bolsa sorpresa. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Estás grabando? Sí. Hola. Hola. Estás genial. ¿Y de qué se trata esto? Es una tómbola, ¿vale? Una tómbola. Por ejemplo, eliges tú un anime, por ejemplo, Dragon Ball, ¿vale? Ajá. Pétes las manos. Ajá. Que no te gusta. Hay otra oportunidad yo. Sería así, claro. Ah, aquí vemos una figura de Dragon Ball. Ya vemos. ¿Qué te he dicho yo? ¿Seguro? ¿La cambias? Sí. ¿Seguro? Enhorabuena. Ganaste, ¿no? Mucho más chula. Pues bien. Enhorabuena. Enhorabuena. Genial. Enhorabuena. Estaba entre este y también. Así que no sé. Genial. Enhorabuena. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Seguimos, amigos. Aquí tenemos más stands. La mazmorra de Lowe. La mazmorra de Lowe. Es que hay dentro como un laberinto. Dentro de la caja. Debajo de los agujeros. Seguimos. Esto es un mundo fascinante. El mundo del cómic. Mi hermana. Hola. Buenas. Hola. ¿De qué vas tú? De Parcíbal. ¿De? Parcíbal. De Red y Pelleguar. ¿Del rey? No. ¿No has dicho? De Parcíbal. Parcíbal. De Red y Pelleguar. Ah, muy bien. Estás aquí. Enhorabuena. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ofreces tú aquí? Pues tenemos ilustraciones y diseños realizados con tipografía. Ajá. Son diseños que son letras superpuestas. Unas encima de otras. Hasta que ha dado toda la figura. Y luego pues he publicado en libros que son dos historias de Quijote. ¿Ah, sí? Que le hemos sacado de Castilla-La Mancha y le hemos traído a Ivalice. En el primero. ¡Qué bueno! Le hemos llevado a Uruguay y contamos cómo se formó la vida del libro de manera cinticia. ¿Ah, sí? Y en el segundo contamos la quema de Medina con Quijote también. ¿Ah, sí? Pero bajo su mirada. Ajá. En vez de ver cómo los hombres de Carlos V se dedican a meterle fuego al polo. Porque sí, porque se encabronaron y se calentaron demasiado. Sí. Pues hemos hecho de Quijote pues ir a un dragón y se va a enfrentar a Esmajolípe contra él. ¡Qué bueno, qué bueno! Y es mitad cuento, mitad cómic. Pues muy bien, muy bien. ¡Genial! ¡Enhorabuena! ¡Genial! Bueno, ¿y tú de qué vas? Yo de Megaman. ¡Ah, de Megaman! ¡Qué bueno! ¡Está genial! Y también se supone que esto está entendido. Sí, sí, está, lo está, te lo aseguro. Bueno, bueno. Estás genial. ¡Enhorabuena! Muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ti, hasta luego, suerte. Mirad lo que tiene. Bueno, bueno, bueno. Está genial, amigos. Mirad lo que tiene que ver con nosotros. Y mi original, me encanta, te lo hago, gracias Seguimos amigos Giramban 2 Genial Capitán América El increíble Hulk Que rabia contenida tiene ahí Impresionante 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 Robo Coro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante, amigos!